Hola amiguito, ¿estás listo para aprender algo nuevo el día de hoy? El día de hoy estudiaremos los ayudantes de la comunidad. Pon mucha atención ya que al final realizaremos una actividad de repaso. Pero Mr. Viño, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es un lugar donde viven y trabajan juntas muchas personas. Pero para que estas personas puedan caminar y trabajar en una comunidad segura y limpia, se requiere la ayuda de un grupo de gente llamados ayudantes de la comunidad, los cuales ejercen diferentes profesiones y oficios. ¿Quieres conocer algunos de ellos? ¿Te parece familiar ese uniforme? ¿Lo has visto antes? Claro, porque ellos son los policías. Ellos garantizan la seguridad de las personas y de cuidar el orden público. Nuestro siguiente trabajador de la comunidad es un... ¡Claro! ¡Tú lo dijiste primero! ¡Un bombero! El bombero se encarga de proteger a las personas en los incendios y asegurarse de que estén a salvo. Utiliza un camión rojo grande con una sirena fuerte para transportarse. Nuestro siguiente trabajador de la comunidad es... La maestra. La maestra se encarga de enseñar a los niños y jóvenes en las escuelas y los colegios. ¿A quién acudes cuando te sientes mal o te duele tu pancita? ¡Claro! ¡A un doctor! El doctor es un trabajador de la comunidad que se ocupa de cuidar de las personas cuando se enferman y les ayuda a que se sientan mejor. ¿Te has preguntado alguna vez quién construye esos edificios tan grandes o la casa en donde tú vives? Sí, un trabajador de la construcción. Ellos también son ayudantes de la comunidad y se encargan de construir calles, puentes, casas, edificios. Cuando vas al súper y ves muchas frutas, verduras, carne, pollo, ¿te has preguntado de dónde viene todo eso? Pues claro, necesitamos de un granjero. Él es un ayudante de la comunidad que se encarga de cuidar a los animales y de cultivar las frutas y las verduras que un día estarán en tu mesa. Los soldados, los soldados son los ayudantes de la comunidad que protegen no solamente nuestra comunidad, sino toda la nación. Y la protegen por aire, tierra y mar. Estoy segura que pusiste mucha atención a cada uno de los ayudantes de la comunidad. Ahora, ¿estás listo para realizar una actividad de repaso en la cual te diré las características de un ayudante y tú adivinarás de quién estoy hablando? ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Soy un trabajador de la comunidad que protejo a las personas de los incendios y me aseguro de que estén a salvo. Uso un camión rojo con sirena para transportarme. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Soy el bombero! Mi papel en la comunidad es de garantizar la seguridad de las personas y de cuidar el orden público. Llevo un uniforme y una placa especial. ¿Quién soy? Soy un ayudante de la comunidad que enseña a niños y jóvenes en las escuelas y colegios. ¿Quién soy? Soy un ayudante de la comunidad que cuida de las personas cuando se enferman y les ayudo a que se sientan mejor. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy un ayudante de la comunidad que cultiva plantas, frutas, verduras y cría animales como pollos, vacas, cerdos. Trabajo en una granja. ¿Quién soy? Sí, soy un granjero. Yo soy un ayudante de la comunidad que trabaja en un sitio de construcción. Ayudo a construir puentes, casas, edificios. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí, acertaste. Soy un trabajador de la construcción. ¡Excelente trabajo, amiguitos! Pero, ¿sabes que existen aún más ayudantes de la comunidad que trabajan diariamente para que nuestra comunidad conserve su seguridad y armonía? Aquí alguno de ellos. El dentista. El dentista es un ayudante de la comunidad que se encarga de que tus dientes estén limpios y no tengas caries. El cocinero o chef. Ellos están encargados de preparar los alimentos en los restaurantes. Cuando tu pelo está largo, puedo escuchar a mami o a papi diciendo, ¿Necesitas un corte? Bueno, otro servidor de la comunidad es el peluquero o la estilista. Ellos se encargan de cortarte el pelo. ¿Y quién es la persona encargada de llevar la correspondencia, cartas, paquetes a casa? Sí, el cartero. El cartero es un ayudante de la comunidad que su trabajo es ese, llevar correspondencia a tu casa. Cuando vas a un restaurante, ha notado que se acerca una persona y te pregunta, ¿qué vas a tomar? ¿O qué vas a comer? Bueno, pues ellos son meseros o meseras. Ellos también son ayudantes de la comunidad. Ahora que ya conoces más acerca de los ayudantes de la comunidad, escoge tu favorito y coméntale a tu compañero de lado cuál es tu favorito y quién te gustaría ser de grande. Estoy muy feliz de que el día de hoy hayas aprendido algo nuevo. ¡Nos vemos pronto!